La bienvenida, Emiliano Wigman. ¿Cómo estás? Hola, Emí. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a hablar de un tema que surgió en esta semana. A partir de ahora, se le va a poder pagar a los cuidacoches aquí en la capital del país mediante un código QR con la aplicación Mercado Pago. Bueno, actualmente hay solo 25 cuidacoches que están utilizando, pero se prevé que este plan piloto se vaya extendiendo a todos los cuidacoches de la capital siempre y cuando estén registrados ante la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo es el funcionamiento? Bueno, Mercado Pago se encarga primero de brindarles capacitación. Les genera un código QR, que es un código QR especial. No les cobra, por ejemplo, comisión por recibir la propina por esa vía. Además, por ejemplo, les dan ya un cartel impreso para que no tengan que andar ni con celular ni conexión a internet cuando están, obviamente, en la vía pública. Desde la Intendencia, obviamente, están a favor porque son los quienes hicieron el convenio con Mercado Pago. Sin embargo, hay ediles de la oposición aquí en Montevideo, es decir, ediles del Partido Nacional, que entienden que la iniciativa promueve la aparición de nuevos cuidacoches y que no sería conveniente, que lo que hay que buscar es que ellos consigan una fuente laboral y no estén en las calles de la ciudad. Pero, ¿qué opinan los ciudadanos? ¿Están a favor de pagarle a los cuidacoches con código QR? En BTV Noticias, tu opinión importa. ¿Qué opinás sobre que los cuidacoches cobren a través de código QR? Lo veo bárbaro. Lo veo más inteligente, lo veo mucho mejor en el mecanismo. Nefasto. ¿Por qué? Porque sí. O sea, ya es como un negocio. O sea, tenemos que darle a los cuidacoches, tenemos que pagar los estacionamientos, ¿qué más nos van a pedir? Y lo veo confiable, sí. Si es el QR y es el pago que tiene que ser, sí. Ah, la verdad que no estaba al tanto, perdón. Estoy muy desinformada. Me parece que es una buena oportunidad para esos, para que puedan tener una vía más de poder, de que la gente los pueda aportar si no tienen el momento efectivo. Por código QR. ¿Y cómo van a ser? Me da lo mismo igual. Digo, el cuidacoche te pide a veces, te obliga a darle y a veces no tenés y se enojan y igual te rompen el auto. Para mí está perfecto porque hoy en día, por ejemplo, a mí me pasa de que ando siempre con tarjetas y no tengo cómo pagarles. Está bien, es el trabajo de ellos. Si están registrados y dentro de la formalidad hay que tratar de ir separándolos tantos. Me parece bien, está muy bien. No sé si se hace en el dinero en el momento o... Sí, en el momento. Bueno, está muy bien. Ahí planteaba la señora una duda. Bueno, ¿cómo los cuidacoches obtienen este dinero? Bueno, esa plata, supongamos, usted va a escanear el código QR y le da 50 pesos al cuidacoche. Ya le ingresa a una cuenta virtual en su celular. Ahí el cuidacoche tiene dos posibilidades. Si va el día de mañana a un supermercado, escanear el código QR, pagar con eso o puede hacer la transferencia bancaria a cualquier cuenta, ya sea de débito o de crédito. Pero quisimos ver también las opiniones de los cuidacoches. Algunos que esperan por esta tecnología y otros que ya comenzaron a cobrar con el código QR. A mí me está haciendo bien. No estoy haciendo maravillas, pero la gente como que lo escuchó en la televisión. Entonces, como que la gente como que animó más a pagar con el mercado pago. ¿Te parece que es más seguro para no estar con tanta plata en la calle? Sí, 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 porque también arriba mismo anda con plata en el bolsillo. Me parece que está bien. Todo lo que sea para hacer pagar bien, está bien. Yo lo, o sea, a mí, como te dije, yo trabajo bien acá. Es una buena parada. Pero bueno, está así. Todo lo que ofrece la intendencia, yo lo agarro. Y está bueno, vamos para adelante. Hay que probar, hay que innovar. Sí, ahora sí, me enteré, me enteré con el tema del QR y por el mercado pago. Así que sí, más o menos estoy altando, sí. ¿Y qué te parece? Me parece, no lo veo bien por el tema que, no sé cómo se maneja el efectivo, ¿no? Por el tema del POF. Me da más tranquilidad manejar el dinero en efectivo, ¿no? Sí. Me parece buenísimo. Si le cobran, me parece bien. Todo viene bien. A mí igual, de que sea plata que se pueda mover, es lo mismo. Bueno, quedó presentado el tema entonces sobre los cuidacoches que ahora cobran por código QR. Muy bien, muchas gracias. Un placer, como siempre.